¿Cómo se ha caído el socialismo en Europa del Este y la URSS? Y para mí el gran descubrimiento de estas ciudades que ponían en práctica esa metodología de lo que se llamó el presupuesto participativo fue justamente, y yo de hecho titulo uno de los libros que escribo, Delegando poder en la gente. Son gobiernos que delegan poder en la gente, que saben que los recursos son escasos y que es fundamental que la decisión sobre lo escaso no sea tomada por un grupo en un escritorio, una burocracia estatal, sino que sea tomada por la propia gente. ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en la gente? ¿Qué es lo que se ha hecho en laites contrar sight? Podemos encontrar democratización de cosas como orçamento, políticas de salud, políticas de educación, políticas urbanas, a democratización de la vida en el ámbito local. ¿Qué son Blindas? Las áreas cui summarizan las, que aún no están, o que aún tienenicias, los Momentas, que aún no han estado democratizadas. Sí, lo más allá. necesaria que es sugerir las condiciones de disponibilidad del tiempo, del pueblo para tener formación política y participación. Yo creo que la decisión del presidente Hugo Chávez de que a partir de 2010 la jornada de trabajo en Venezuela disminuya para seis horas, es importante no solo para que se ajude a absorber el desempleo, es una reivindicación histórica del Movimiento Sinical, que todos trabajen para que se trabaje menos, pero también es una forma de disponibilizar tiempo mayor de lazer y de conocimiento, de formación, de comprensión de experiencias, de formación política, yo creo que la idea de la democracia con alma social avanza en la dirección de que si no se incorporar, democracia social no es democracia, el formalismo de democracia liberal tradicional no es democrático, la pregunta no es, cuando nos preguntamos si un país es democrático, no examinar apenas los criterios formales de democracia liberal, los criterios de distribución de renda, de acceso a los bens materiales y espirituales, reproducción de la riqueza a lo largo de las generaciones, garantía de derechos, grau de alfabetización, expectativa de vida al nacido, taxa de mortalidad, acceso a la seguridad social, un conjunto de derechos que son los derechos que rege la vida cotidiana de las personas. La democracia en sí tendría que ser participativa, nada más que no lo es, o sea porque no se han acostumbrado a modelos de democracia que realmente no tienen nada que ver con democracia, o sea la gente puede elegir a unos partidos y unos políticos que de todas maneras nunca harán lo que prometieron antes, no hay ningún mecanismo de obligarlos a hacer lo que prometieron. Y si aparecían era para la próxima elección para volver a recaudar el voto, que la gente no participaba y que las decisiones en general de las obras de la ciudad eran decisiones que iban a favorecer las élites. Entonces para diferenciar eso se pone democracia participativa y protagónica, como se dice en Venezuela, que significa que por un lado toda la gente participa, o sea que no está delegando sus funciones, sus decisiones a otros que quién sabe cómo van actuando, sino es protagónica, o sea en primera persona participa en la democracia. La participación en la toma de decisiones, yo diría, realmente es allí donde está el corazón de la participación, ser capaz de participar en la toma de decisiones. Sí, entonces la participación es un derecho, pero también es un deber, es un derecho como ciudadanos participar en la toma de decisiones, pero también es un deber ciudadano estar participando, estar incidiendo en las decisiones que afectan a la localidad y de hecho afectan a mi comunidad, afectan mi familia y me afectan a mí como ser humano que estoy viviendo en esa comunidad. Gracias. Gracias.